hola amigos cómo están mi nombre es Robert hoy vamos a hacer fotos en exteriores para eso tengo a una invitada muy especial Erika Russo bien ya estamos esperando a Erika debe de venir por allí el sitio que vamos a utilizar para las fotos como les dije en el vídeo vamos a hacer por allá y luego vamos a ir bajando por toda la ciudad ok ya vamos comentando cómo va la sesión este creo que si queda con chaquetas lo bueno de Erika es que es súper fotogénica y no tengo que esforzarme tanto con tantas tomas entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy rápido una toma de acá luego me voy por laterales y así es ah A ver, perfecto, ahí sigue, ¿no? Bien, traje varios elementos como les he comentado en el video, aquí tenemos chicles y vamos a ver si Erika es capaz de hacer una burbuja lo suficientemente grande como para hacer una foto super genial ¿Quieren más? A ver, tiene que hacer una super bomba. Tiene una marca de chicles, quiere patrocinar. Eso. Por favor, póngase pilas. Ok. ¿Qué? Erika es triste. Ya utilizamos dos locaciones y vamos a seguir bajando por toda la ciudad. Han salido fotos muy buenas. A Erika le salió casi la bomba. Mira, ahí le está saliendo ya. Ya la está. Me salió ahorita la bomba. Pero vamos a bajar por acá que hay unos contrastes super lindos en una pared y vamos a seguir haciendo fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya bajamos un poco y estamos en otra locación. Vamos a hacer unas fotos a Erika con una chupeta. Tengo que decirle una y otra vez como poner la chupeta Tengo que decirle una y otra vez Bueno ya estamos llegando casi al final de este video No seguí hablando Me distrajo y no seguí grabando el video Y fue hablar y hablar y hablar y me olvidé el video Y este pana que está grabando no me acuerdo tampoco Pero bueno y no va a ser el único video Ya me la gané Me encanta, me encanta la tuya Bueno amigos llegamos ya casi a petare con... no mentira Pero si caminamos bastante de Quito La verdad será una foto increíble Estoy súper agradecido con Erika Le comentaba que no puedo creer esto Pero lo logré también gracias a Raúl Raúl Santana que hizo posible esto Le escribí como 20 veces Nunca me respondió ¿Qué tienes para decir? ¿Qué es que viste? Después lo hablamos Yo no, yo le dije a ti Me encantan tus fotos y está en filas Porque parece que se van a abrir cosas chéveres también aquí con el señor Así que no, gracias a ustedes Gracias al señor que está atrás de cámara también Juan Juan Nos ayudó un montón Y nada, ya les hemos de mostrar las fotos Y espero que les guste Sí, de hecho en el video las voy pasando Ah, entonces ponrán en los comentarios cuál fue la foto más bien Eso Chao Compartan y suscríbanse Bye Chau 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 Chau